Bombero de Ciudad Fernández amenazado por el comandante Jorge Armando Ruiz Barragán de mandarlo golpear por los malos, si denunciaba las anomalías que se viven dentro de bomberos. Así es, me amenazó a mí directamente, porque pues de los malos manejos que hay en la institución y me dijo que me iba a mandar golpear con los malos, así me dijo, si yo decía algo. O sea que perjudicar ahí. Este, si ya fui a acudir lo que es el Ministerio Público, no me hicieron caso, pero pues yo voy a seguir insistiendo hasta que se haga algo. José Guadalupe Márez dijo que el comandante vendió un camión que donara a la señora Irene Martínez. Mencionó que han sido varias las entradas de dinero, pero no se ve nada claro. Este, pues más que nada en lo administrativo. También como lo fue en la venta de un camión que donó la señora Irene hace un par de años, este, se vendió ese camión y pues según él nos dijo que con lo, con lo dinero, el dinero que entrara, este, se iba a arreglar una unidad y pues no, no se vio, no se han visto cambios. Y han sido varias ya las, o sea, las, pues han sido varias, varias entradas de dinero y no, no se ven cambios, no se les mete nada a la unidad ni nada, no progresa. La ambulancia que fue entregada en la ciudad de Guadalajara también desapareció. Supuestamente fue donada, pero se sabe que se dieron 10 mil pesos por esta unidad. Así es, este, recibimos una unidad, una ambulancia, este, esa fuimos por ella a lo que es allá a Guadalajara. Este, ya pues la trajimos, verdad, con batallándole y todo, este, ya se puso más o menos en condiciones de, para el servicio, verdad. Este, y pues después de un tiempo, este, pues me entero que fue donada a un grupo de México. Este, y, que ahí, me di cuenta que les entregaron 10 mil pesos, este, y pues esos 10 mil pesos, quién sabe qué se harían, porque no, no se, no se hizo nada. Lamentablemente voluntarios tienen miedo de hablar, pues las represalias existen por parte del comandante. Este, pues sí, lamentablemente sí, porque tienen miedo, no sé qué, a qué les dirá el comandante o no sé, pero, pero sí, no, no se animan a hablar, se quedan callados. No sé qué les diga. Este, y de hecho, a mí, por eso fue la amenaza. Si yo decía algo de lo que sé de ahí, de la institución de los malos manejos, él me amenazó y dijo que me iba a mandar, que me levantaran los malos y todo eso, si yo decía algo. Invitó a la gente a tener confianza en bomberos de Ciudad Fernández, aclarando que el problema de todo es Jorge Armando Ruiz Barragán. Este, pues, pues sí, que apoyen, verdad, pero más que nada, este, aquí el problema es va contra directo al comandante, porque es lo que se está, está desviando lo que son los recursos económicos, este, y pues quién sabe que le haga el dinero, porque sí han habido varias entradas de dinero y no, no se ven cambios.